Bienvenidos a nuestro noticiero 15 Minutos News. Soy María Marón desde nuestro estudio en Miami, Florida. La Casa Blanca y el Congreso iniciaron conversaciones para discutir nuevos proyectos que contrarresten los impactos que el COVID-19 ha dejado en la economía estadounidense. El secretario del Tesoro, Stephen Mewkin, aseguró que se trata de soluciones para los presupuestos estatales. La pandemia generó una tasa de desempleo de 14,7%. Según la Casa Blanca, podría llegar a un 25% si no se reabre la economía. Un informe de la inteligencia alemana concluyó que el presidente de China, Xi Jinping, solicitó al director de la OMS que retrasara las publicaciones sobre el brote de coronavirus iniciado en su país el pasado mes de diciembre. El Servicio Federal de Inteligencia de Alemania continúa con las investigaciones para confirmar la veracidad total de la información. Los casos de niños con el misterioso síndrome aumentaron en Nueva York. Al menos 85 chicos presentan el síndrome inflamatorio sistémico infantil. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que tres niños han fallecido por esta rara enfermedad. Un tuit del presidente Donald Trump con la frase ObamaGate revolucionó la red social este domingo. Pese a no ampliar información sobre esto, el mandatario ha retuiteado varios artículos que relatan la supuesta implicación de Obama en los asuntos Biden-Ucrania, la colusión rusa y la campaña presidencial de Hillary Clinton. El actor estadounidense Jerry Stiller falleció a los 92 años por causas naturales. La noticia la dio a conocer su propio hijo, el también intérprete Ben Stiller. Stiller padre fue bastante conocido por sus papeles en las comedias Seinfeld y The King of Queens. Y por aquí terminamos nuestro noticiero 15 Minutos News. Muchas gracias y hasta pronto.